A pesar de que el Ministerio Público logró incorporar cientos de pruebas en contra de los seis implicados en los sobornos de Odebrecht, documentos clave de la acusación fueron excluidos por las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, que conoció el juicio de fondo y este jueves emitirá su veredicto. Una de las pruebas clave descartada de la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, fue el acuerdo donde la constructora admitió que pagó sobornos a cambio de obras públicas en varios países, incluyendo República Dominicana. Igualmente, las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo excluyeron del juicio el Acuerdo de la Unidad de Brasil, con el cual se intercambiaron documentos del caso entre el Ministerio Público de ese país y el dominicano. La decisión del tribunal de no admitir estas pruebas clave del Ministerio Público se basó en que el órgano acusador no depositó la traducción al español de estos documentos que están en portugués, como lo establece el Código Procesal Penal, por lo que explicaron que su incorporación al juicio era imposible. La exclusión de estas dos pruebas surge a raíz de una objeción que interpuso a la defensa del imputado Andrés Bautista, a la que sumaron los defensores de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga, Tommy Galán y Roberto Rodríguez, implicados en los sobornos por un monto de 92 millones de dólares que pagó Odebrecht para lograr contratos de obras gubernamentales. También las magistradas excluyeron una parte de las declaraciones de Marcos Vasconcelos Cruz que no fueron traducidas al español. El tribunal también excluyó del juicio de fondo del caso Odebrecht pruebas que presentó el Ministerio Público, con las que pretendía probar que los exfuncionarios Tommy Galán, Andrés Bautista y Víctor Díaz Rúa incurrieron en enriquecimiento ilícito y falsearon sus declaraciones juradas que presentaron cuando eran funcionarios. El Ministerio Público se mantiene firme y espera una condena ejemplar basada en las pruebas aportadas en el proceso judicial contra los imputados por los sobornos que distribuyó la empresa Odebrecht en República Dominicana. Esperamos una condena basada en las pruebas, basada en las evidencias que se han presentado, que les demuestre a los y las dominicanas que en este país el que es corrupto, el que toma dinero público, no sale impune y que le demuestre a los que vean este proceso que si tienen conductas similares tendrán consecuencias similares, planteó la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la PEPCA. El Ministerio Público pidió al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coacusados Ángel Rondón, representante empresarial de Odebrecht, así como para Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, y exministro de Obras Públicas. Para el abogado Conrado Pitaluga, pidió 7 años de prisión y cadenas de 5 años de reclusión per cápita para los también coimputados Andrés Bautista García, expresidente del Senado, Tommy Galán, exsenador por San Cristóbal, y Roberto Rodríguez, también exdirector del INAPA.